El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quiere contar contigo para definir en qué va a invertir parte de su presupuesto el próximo año. A través del programa Mejorando Vitoria-Gasteiz queremos mejorar nuestra ciudad y queremos que tú seas protagonista en la toma de decisiones. Si ves que hay algo que cambiar en tu barrio, en tu escuela, en los parques, en las calles, si quieres que poner en marcha una propuesta puede ayudar a un colectivo concreto, si ves que Vitoria-Gasteiz puede ser una ciudad mejor en cualquiera de los aspectos que dependen del Ayuntamiento, cuéntalo. Define qué te gustaría cambiar, qué quieres que haga el Ayuntamiento para mejorar, cuánto crees que costaría y a quién beneficia. Es sencillo, pero si tienes dudas, pregunta en tu centro cívico y te indicarán dónde y en qué horario puedes participar en los talleres que hemos preparado para ayudarte a canalizar tus propuestas. ¿Quién puede presentar propuestas? Todas las personas que quieran aportar alguna propuesta de mejora a Vitoria-Gasteiz. No importa la edad ni la nacionalidad. Puedes presentarla de forma individual o en grupo, con tu asociación, con tu grupo de tiempo libre, o también con tus compañeros y compañeras de trabajo, de clase, tu familia, la cuadrilla… No olvides firmar tu propuesta y, si eres menor, que la firme una persona adulta. ¿Dónde? Podrás presentar tu propuesta de manera online rellenando un formulario que estará disponible en la web municipal o acercándote a cualquier oficina de atención ciudadana y entregando el formulario. En este último caso, podrás adjuntar también fotos, dibujos, planos que complementen tu propuesta. Así de sencillo. ¿Cuándo? Toma nota. Desde el 9 de mayo hasta el 3 de junio, por cualquiera de las dos vías, Internet o tu centro cívico. Ya he presentado mi propuesta. ¿Qué pasa ahora? Durante junio y julio, el personal técnico de los distintos departamentos analizará si tu propuesta puede ser admitida. Para ello, tu idea debe responder al interés general, ser competencia municipal, no exceder el presupuesto previsto y ser viable. Solo es cuestión de sentido común. Entendido. ¿Cómo la doy a conocer? El Ayuntamiento difundirá en septiembre los proyectos viables a través de su web, los medios de comunicación, las redes sociales, exposiciones… Y si te animas, puedes presentarla en público. Toca votar. Entre el 26 de septiembre y el 9 de octubre, cualquier gasteistarra podrá votar los tres proyectos que más le convencen, tanto a través de la web municipal como presencialmente en las oficinas de atención ciudadana. Con los resultados, el Ayuntamiento dispondrá de un listado de proyectos para la ciudad, que incluirá en el presupuesto municipal para 2017, hasta un máximo de 3 millones de euros. Tu idea para mejorar Vitoria Gasteiz puede ser puesta en marcha en 2017. Parte de ti. Más info www.vitoria-gasteiz.org Vitoria Gasteiz. Parte de ti.